Hunter Mendoza, para ti Marecita linda, cuánto te quiero mamá Esto va para ti Madrecita linda, Margarita Mendoza Gabriel Y para todas las Madrecitas del Perú y el Mundo, ¡eso! Música Del cielo cayó una rosa, mi padre va reencogido Del cielo cayó una rosa, mi padre va reencogido Esa rosa fue mi madre, por eso yo he nacido Esa rosa fue mi madre, por eso yo he nacido Música Como no voy a adorarte, mi madrecita dorada Como no voy a adorarte, mi madrecita querida Para traterme a este mundo, tú arriesgaste tu vida Para traterme a este mundo, tú arriesgaste tu vida Mi madrecita dorada, el día que yo he nacido Mi madrecita dorada, el día que yo he nacido Tu vida estaba en peligro, tu sangre está derramando Tu vida estaba en peligro, tu sangre está derramando Música Perdóname madrecita, por ya no estar a tu lado Quisiera nacer de nuevo, para volver a volver a tus brazos Quisiera nacer de nuevo, para volver a tus brazos Madre te debo la vida, nunca yo podré pagarte Con lágrimas en los ojos, yo te canto madre mía Madre te debo la vida, nunca yo podré pagarte Con lágrimas en los ojos, yo te canto madre mía Madre te debo la vida, nunca yo podré pagarte Con lágrimas en los ojos, yo te canto madre mía Madre te debo la vida, nunca yo podré pagarte Con lágrimas en los ojos, yo te canto madre mía Música 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 Música